Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita, dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu cojo, tu quito mate Comí, mmm, yo genero debate Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice a mí Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice a mí Una perra, sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy golosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Nene, tu novia se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo a posar Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice a mí Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice a mí Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tú eres tida barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de su pizarra en la chiza Le saqué la piscera albiza Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Nastic Girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a Nastic Girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic No fucking least, dance No, no fucking least, but dance No fucking least, dance No, no fucking least, yeah ¡Gracias!